Rocío Sánchez Azuara. ¡Feliz ombliguito de semana para todos y para todos! Ya están otros especialistas con nosotros. Nora, Pavela, Alonso Peña, listísimos para arrancar en este ombligo de semana. ¿Cómo se siente la Navidad ya, verdad? ¡Miren nada más! Ya en mitad de diciembre, ¡qué bárbaro! Aquí Alonso se sacó punta para venir al programa, ¿verdad? ¿Cómo es el cabello? Y ya, no, es que ya, ya son famosos los dos. Y Nora viene toda echada a perder, toda, toda echada a perder. Dice, oye, no es, no es piel, ¿eh? Le digo, no, pues obviamente. Le dicen piel vegana, hágame el favor, peluche que es, ¿no? Peluche que es, así lo que le conocíamos antes. Pero bueno, vamos a arrancar en este hermoso miércoles para todos ustedes, hablándole de esta historia de Ángeles. Ella acude con nosotros porque dice que está cansada que su marido mantenga a su mamá y a sus hermanos cuando a ella y a sus hijos les hace falta ese dinero. ¿Qué caso tan interesante y, bueno, tan complicado también? Porque se sabe que la responsabilidad de los padres mayores, pues, es de todos los hijos. Pero yo me pregunto, ¿qué pasa cuando un solo hijo es quien le da dinero a la mamá y ella se lo da a sus otros hijos, quienes además tienen problemas de adicción? Es bien complicado, ¿no? Nuestro tema de hoy es, ya no soporto que mi marido mantenga a su familia. Y Ángeles de verdad está con el agua en el cuello. Dice que no está de acuerdo en que José, su pareja, mantenga a su mamá y a sus hermanos, mientras que ella, pues, trabaja y bastante duro para apoyarlo con los gastos de los hijos de ambos, ¿no? Vamos a conocer su historia. Estoy harta de que mi marido se la pase manteniendo a su familia. Su mamá y sus hermanos son unos vividores que solo se aprovechan de él. Mi esposo debe de entender que ahora su familia somos mis hijos y yo. Su mamá y sus hermanos ya pasaron a segundo término. No tenemos por qué tener limitaciones. Ya le dije a mi esposo, o se olvida de mantenerlos, o si no se va a olvidar de mí y de mis hijos para siempre. Se me enchinó el cuerpo, te lo juro nada más de escucharte. Estás muy chiquita, 25 años. Tienes nueve años de relación con tu marido, con José. Bienvenida. Muchas gracias. Te presento a Nora Favela. Hola. Y a Alonso Peña. Hola. Nuestro abogado y nuestra especialista. Oye, a ver, cuéntanos, ¿qué complicado debe ser para ti el tratar de salvar tu matrimonio, apoyar a tu marido, entender toda esta situación y además tener que tomar una decisión y decir, pues algo tendré que hacer porque yo no me puedo estar partiendo en 25 pedazos para traer el dinero y tu marido lo que gana, que sé que no es mucho, se lo da la mitad a la mamá, la mitad a ti, luego apenas si le quedan para los pasajes. ¿Hace cuánto están viviendo esto? Yo sabía que él ayudaba a su mamá con los gastos de sus hermanos y de su mamá porque su mamá es diabética. Ustedes tienen dos hijos, ¿verdad? De ocho y seis años. De ocho y seis años. Tengo dos niñas. Ajá. Y yo estaba de acuerdo que yo era su mamá porque sus hermanos estaban pequeños, pero ahora sus hermanos ya crecieron, la situación cambió, yo me volví a embarazar, tuve otra niña y entonces pues los gastos aumentaron. Yo soy la única que aporto económicamente en mi casa. Y aparte viven en la casa de tu mamá. Vivimos en la casa de mi mamá. O sea, tu mamá les echa la mano todavía con prestarles un cuarto, ¿cierto? El cuarto, no pagamos luz, no pagamos agua, nos ahorramos todos esos gastos. ¿Y la escuela cómo le hacen, Ángeles? Pues la escuela. ¿Con la escuela de las niñas? Yo soy la que me hago cargo de las inscripciones, de lunch, de las tareas, uniformes, todo. Porque él gana muy poco, él gana muy poco y todo, la mitad de su sueldo se lo da a su mamá y la otra mitad de su sueldo lo guarda para sus pasajes. Él me llega a dar 50, 100 pesos, lo que le llegue a quedar, pero es muy poco y la verdad no alcanza. Ya con dos niños y en esta situación está muy difícil. Está muy difícil y además, digo también, el tema es que José desde los 15 años trabaja para ayudar a su mamá porque su papá falleció hace algunos años, 13 años exactamente. La edad que tiene su hermano pequeño, ¿verdad? Que tiene uno de 13, otro de 15, otro de 22 o 23 y él que tiene 25 años. Entonces, su mamá se queda desamparada, o sea, sin el marido y él entra como que al quite como cabeza de familia. Pero, pues lo que él aporta tampoco es mucho porque se quedó hasta la secundaria. Entonces, creo que es que repartidor o mensajero, ¿qué es? Él es repartidor. Repartidor. Entonces, no gana mucho. No gana muy poco. Y los hermanos, lo que dice Ángeles, ya crecieron y no hacen nada. O sea, el de 23, por ejemplo, no trabaja, ¿no? Y todavía le gusta mucho tomar. O sea, la situación empeoró. A partir de seis meses que yo fui a visitar a mi suegra, encontré a su hermano de José. Estaba tomado. O sea, ¿cómo sí tiene para sus chelas? ¿Cómo sí tiene para comprar cerveza? Y no tiene para darle a su mamá. Lo preguntamos, ¿eh? Y muy cínicamente dijo, no, pues es que mis amigos me invitan. Ay, por mucho que te inviten tus amigos, de repente, yo creo que tendrás tú que soltar dinero, ¿no? Ahora, ¿hasta dónde estás dispuesta tú ya a poner un hasta aquí? ¿Ya se lo pusiste tú a José? Sí. Apenas vas a hablar con él. Esta situación ya está muy desgastante. Yo ya no soporto ni un segundo más. Yo ya no soporto esto. Yo le dije, o se olvida de mantener a su mamá, o se olvida de mí y de mis hijas. ¿Tú te llevas bien con tu suegra o no mucho? No, no. A pesar de que yo comprendía esa situación de que él le tenía que dar un gasto, la señora es muy grosera conmigo. La señora todavía quiere que yo también de mi sueldo le dé dinero. ¿Cómo crees? Sí, que porque no le alcanza, no le alcanza que ella se la pasa trabajando. Isabel trabaja, ¿cierto? Sí, ella trabaja. Trabaja haciendo labores domésticas. Por su enfermedad de diabetes, que ella tiene diabetes, entonces no le alcanza el dinero para sus medicamentos. ¿Pero te ha dicho a ti que también tú le tienes que ayudar? Sí, yo le dije que no le alcanza y que yo no debo de ser tan egoísta, que yo soy la egoísta. A ver, Alonso, aquí la ley que dice, obviamente los hijos pues tenemos obligaciones con los padres, más aún cuando uno de los padres pues esté enfermo y necesita de nuestra ayuda, ¿verdad? Pero, ¿qué tanto abarca a las nueras la ayuda? No, la realidad es que en alimentos no, pero el que da alimentos tiene derecho a recibirlos. Claro. En esta situación, ella como bien lo dice, ella es su familia. Cuando hay relación con menores, a pesar de que es menor de edad, adulto mayor, el menor impera. Claro. Entonces, el apoyo todo tiene que ser para ella. Y más, digo, a lo mejor no en favor de ella, como su nuera, pero ella sí como la mamá de sus nietos. Claro. Ahora, ¿cómo te puede afectar psíquicamente, Nora, una situación así? Yo creo que tú apoyarás como mujer un tiempo, unos años, unos meses, qué sé yo, pero nueve años y ver que esto no mejora, híjole, como que dices, yo le echo las ganas en todo, porque yo sé que tú vendes por catálogo, das masaje, o sea, hace lo que sea. Yo busco la manera de traer dinero a mi casa, yo busco la manera, yo estudio, yo trabajo, yo también estudio, yo quiero superarme, yo quiero salir adelante, pero con uno no se puede, y con dos niños menos, la situación está muy difícil, pero yo así yo no puedo, mis hijos tienen muchas limitaciones, tengo muchas limitaciones. Y tienes toda la razón en sentirte desesperada, porque además, este mundo es de oportunidades, y entre más preparados estemos, yo creo que más podemos alcanzar mejores trabajos. Déjame hacer una pausa, Nora, y regresamos con ella para saber cómo le podemos hacer y cómo, para que no nos afecte sobre todo, para mantener la calma, ¿verdad? La sonrisa en los labios mientras hacemos lo propio y sobre todo no generar como más conflictos y más discusiones con el marido, con la familia. Voy a la pausa comercial y regreso después de ella para leerlos, por supuesto, y para decirnos qué opina acerca de este tema. Aquí está, código QR. ¡Gracias! ¡Gracias!